Ok. Bueno, estamos ante un libro maravilloso que es el libro con el que ganaste la novela histórica. Lo estuve leyendo y siento yo que desde la primera página hasta la última hay una gran cuota de melancolía. ¿Lo sientes así? Sí, eso sí, yo creo que sí. Al terminarlo me di cuenta, creo que no fue consciente. Así salió. Me parece que el personaje y sus circunstancias me llevaron para allá. Y también está el asunto de que fue escrito en buena parte en pandemia y el mundo entero estaba como tristón. Y claro, se imbulló ese sentimiento en lo que estaba escribiendo. Solo escribir en otras cosas como con mucho humor y acá lo intenté, pero no me salió tanto. Sí hay una gran cuota de melancolía, ciertamente. En esa cuota de melancolía también hay como una, no, no, no una autobiografía, ni mucho menos, por supuesto, porque es una biografía histórica, pero al mismo tiempo hay una cosa empática con ella, me parece, ¿no? También. Sí, eso me parece. Eso me parece como lo más bonito de la novela histórica, que no te tienes que, digo, están muy apegados los hechos, los lugares, las fechas y tal, pero la novela de ficción no engaña. Y creo que se nota muy claramente que mi empatía estaba con María Teresa. Es una asesina y todo, pero es alguien que yo quiero que gane, quiero que logre sonreír nuevamente. Yo, 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 yo Es muy fácil conocer la historia de María Teresa Alanda porque fue un punto muy público, ¿no? Entonces, es muy fácil espoilearse el libro. Entonces, yo quería darle una vuelta y quería que no fuera solo eso. O sea, no es solo la historia de María Teresa, es también la historia de cómo se construyó la novela de María Teresa y cómo lo miro ya desde acá yo, que me parecía como importante por el asunto de cómo miramos la historia. Desde la perspectiva, para mí es muy fácil juzgar a una mujer desde mi circunstancia, mirando hacia el pasado. Pero creo que no es del todo honesto hacerlo. Y creo que hay que contextualizar. Y por eso sale tanto esa voz del narrador diciendo, pero ojo que... Claro. Y también pienso, ahora estoy mirando precisamente una serie de Netflix donde está la muerte de un hombre. Y pensaba yo, leyendo también esta novela así, cuando muere un hombre, cuando es asesinado un hombre, hay cierta cuestión de justicia. Y al revés, no, por supuesto. ¿Lo sientes así? Sí, 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 por supuesto que sí, porque además pasa que hay un... María Teresa fue denominada como uxoricida. No solo era una asesina, era una mujer muy mala, era el origen de todo el mal que se atrevió a matar a su marido. entonces si hubiera sido en el caso contrario si hubiera sido un hombre matando a su mujer se le pone el crimen pasional y es una cuestión como de revancha y eso me parecía súper interesante es horrible pero muy interesante como hablar de este punto en el que de pronto a la historia y a la ficción a la ficción pasada se nos ha olvidado que las mujeres somos personas y hay un montón de mujeres que tienen las mismas pasiones, los mismos defectos y los mismos fallos de carácter que tuvieron los héroes griegos por ejemplo, entonces me parece importante hablar de María Teresa como una persona en la completud de la palabra con un montón de defectos pero también con un montón de virtudes y también con cierta posibilidad de liberación después de la sesión me parece la nombras, la mencionas hablas del cuerpo hablas de cómo hace el amor defines bastante su figura sus actividades no sé cómo hiciste si investigaste mucho o también pusiste cosas tuyas sí, yo creo que es inevitable que se hayan metido cosas investigué un montón leí muchas de sus entrevistas leí un montón de libros para dar contexto o sea, no solo leí biografías de María Teresa sino también de la época y también del léxico y de lo que se oía y de los recorridos del tranvía y tal sí, investigué un montón y luego me di a la tarea de tratar de olvidarlo todo para hacer esa María Teresa o sea, se sabe que se sabe dónde vivía que estudiaba que leía que bebida le gustaba a partir de eso creo que pues el resto es invención es habla como probablemente como yo hablo pero traté de que no traté de ponerle un lenguaje que fuera acorde a la época y acorde a sus circunstancias venía de una familia porfiriana venida menos eso ya también da otro rasgo de su personalidad y yo también soy guionista aparte de narradora entonces cuando estamos creando los personajes para los audiovisuales partimos de unos posturados como muy básicos donde vive que come cuánto mide bla 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 y partiendo de ahí se crea un personaje en su completud y eso traté de hacer con María Teresa pero también traté de hacerlo con el muerto con Moisés como darles esta calidad de seres humanos que caminan piensan mueven y hablan de una manera como muy peculiar entonces sí yo creo que sí se metió se metió mi personalidad en María Teresa pero creo que también en Moisés y creo que también en la madre y creo que como que eso es lo más bonito de la novela histórica que uno se ve esas alegrías de poder imaginar cómo habría ocurrido qué habrían dicho qué descubriste de la belleza después de armar esta historia Ana es una maldición me parece a mí si lo crees pues mira hace yo tengo una una gran pues no preocupación pero sino que pienso mucho en el cuerpo porque es yo siento que es como nuestra única verdadera patria es lo único que poseemos y entre hombres y mujeres por igual pero en el caso de las mujeres pienso mucho en el cuerpo por lo mucho que nos que nos molesta por lo mucho que nos jode durante toda la vida porque yo no conozco a una mujer que esté contenta con su propio cuerpo o por lo menos no lo he estado en muchas etapas de la vida en la adolescencia cuando empiezan a brotar cosas es un martirio y luego estas cosas de estar delgada o estar del Asia o estar china como que siempre hay un ir luchando para conformar un cuerpo como muy en particular y me gustan mucho por ejemplo Marilyn Monroe me parece es una mujer que adoro es una figura que hasta tengo rompecabezas y todo la admiro un montón y creo que fue una mujer que estuvo maldita por su propio cuerpo pasa con la belleza en todos los lugares bueno pero el canon de belleza occidental es que es es atroz y es cruel y no perdona entonces una mujer bella es una mujer pública ya por el simple hecho de serlo porque la belleza nos han enseñado está para ser admirada es propiedad universal y con las mujeres pasa eso cuando tú dices que el canon de belleza es atroz y cruel también se me ocurre que nosotros somos atroces y crueles no es solamente el canon de belleza abstracto sino que nosotros imponemos también ese por supuesto y yo con todo lo que leo y con todo lo que digo y con todo lo que me proponga me propongo pues sigo siendo una persona y soy prejuiciosa y me molesta muchísimo pero lo sigo siendo entonces si yo veo a una mujer ultra contra guapa caminar enfrente de mí el chip inmediato inmediato es seguro es tonta y no si serás tarada la tonta eres tú pero claro tenemos el prejuicio cargando durante y también tienen un montón de privilegios de lo que las mujeres normales no no podemos comprender la normalidad en realidad es que no viene bien es es como un constante admirar envidiar detestar pero también querer y tratar de llegar es es una cuestión bien complicada y es algo en lo que estamos inmersas todo el tiempo porque sí bueno ya ahorita ya digo no es que ya no me importa y entonces mis pelos y mis chinos y mis cachetes me dan lo mismo pero no es cierto que me den lo mismo no es cierto eso es por un lado por el otro también yo creo que en este libro aprendiste a mostrar una María Teresa que no era ni tan bella ni tan psicópata digamos ¿no? eso también es interesante ver el grado de humanidad sí sí porque María Teresa además es que fue la primera mexicana que un grupo de expertos determinó como la más bella del país eso debió haber sido una carga tremenda porque una cosa es que toda tu familia y todos tus amigos te digan ay qué bonita qué guapa y otra cosa es que te nomine un diario como la mujer más bella tenía 17 años cuando eso ocurrió debió haber sido una carga espeluznante porque todavía yo creo que ninguna persona tendría como la madurez emocional o mental para soportar ese tipo de cosas la adoraban hubo un desfile donde iban a rendirle pleitesía estaba tremendo claro ¿cómo vives eso? también es cierto que hay como cierto canon paidófilo ¿no? también porque uno a los 17 años perdón pero uno es bella en todos los sentidos siempre claro digo más allá de los chinos y tú como dices a los 17 años seguro que eras una muñeca entonces en ese aspecto también esa cosa de generar un canon de belleza que se ajuste a cierta edad digamos y a una edad que es casi niña sí sí y seguimos eso lo seguimos manteniendo a lo mejor lo que ha cambiado es que bueno en ese momento el canon indicaba que las mujeres morenas mexicanas eran muy guapas morenas y con ojeras ahorita ya no ahorita hay que tener la piel de otro tono y taparse las ojeras ¿no? pero lo que no ha cambiado es eso lo de la edad y si hay una foto de cuando de cuando gana el evento que su vestido es completamente aniñado son volantitos va de blanco tienen unos muñitos pues sí sí los pedófilos no se los quita jamás y eso lo traemos desde un tiempo atrás ¿qué te ha dejado escribir esta novela además del premio que ya vimos cuando lo ganaste y estábamos muy contentas ¿qué te ha dejado a ti como escritora teniendo en cuenta que siempre haces libros infantiles que siempre haces guiones y me parece que estás para hacer muchas más novelas históricas gracias este me deja una libertad muy grande porque creo que una de las principales diferencias entre escribir para niños y jóvenes y escribir para público en general es no estar pensando en la censura de los padres porque los niños y los jóvenes no tienen dinero para comprar sus propios libros siempre pasan por una censura adulta y esos adultos que censuran los libros que leen sus hijos o sus menores alrededor es de pronto muy rara y no acepta cosas como ni de sexo ni de muerte ni de no sé qué ahora me sentí súper liberada porque no tenía que si pongo a María Teresa en la cama la pongo haciendo lo que tiene que hacer en la cama no con eufemismo me gusta me gusta mucho escribir para público en general pero también me gusta mucho escribir para niños y jóvenes es como una ampliación y además es que la historia me fascina entonces estoy muy clavada con esa época yo creo que voy a no sé en qué punto pero tengo por ahí otra novela que es un poquito previa como muy revolucionaria pero pero me gusta mucho la historia y ya pues ya me enganché me gusta mucho y tus lectores también me parece sí también entonces por ahí va fíjate qué casualidad entonces va la la otra novela que anda por ahí de cine y de historia entonces pues por ahí va y la última ¿crees que se podrá llevar a la televisión? me encantaría me encantaría este veamos ojalá que ojalá que a los lectores les guste un montón pero a mí me parece que sí yo la como que todo el tiempo me estaba imaginando las escenas mientras estaba escribiendo porque es una época además bien rica bien bonita creo que el problema que se llevaba a televisión es que sería re cara pero bueno saltando de ese obstáculo yo me la imagino yo me la imagino a Cecilia Suárez es muy guapa claro actriz maravillosa claro y pegaría perfecto y tiene como el tipo de cara no está increíble está increíble un abrazo y muchas felicidades muchísimas gracias Mónica muchas gracias un abrazo para ti un abrazo un abrazo Gracias.